bueno chicos es tiempo de iniciar una semana más y ver lo más destacable de la comunidad con capa y las cosas random para llegar a 10 minutos y te recuerdo que si menciona algún teaser trailer pack de imágenes o cosa parecida y la quieres ver completa el link para que lo hagas estará en la descripción ahora sí habiendo dicho eso comencemos Empezando con el tema de los videojuegos Konami al fin anunció que no sólo harán un Duel Links 2.0 y que su juego de Master Rule que va a salir en todas las consolas habidas al momento tendrá libres las 10.000 cartas que existen en el juego quedando la duda de si te las darán todas por un único pago lo cual dudo ya que es Konami o si tendrás que vivirla farmeando para comprarlas con dinero del juego y al final bueno van a desesperarte para que gastes dinero real lo cual es muy probable porque repito es Konami además también viene la pregunta de cuántas cartas estarán libres al momento de estrenar el juego y cuál será la banlist que estará rigiendo pero bueno no sé ustedes pero yo ya estoy viendo una calidad kilométrica y abusiva de micro transacciones por otra parte Duel Links ha confirmado que no pondrá zonas extras en el tablero del juego para los péndulos estos irán en las esquinas y eso significa que sólo te dejarán una zona libre para tu magia y trampa lo cual quizás sea decepcionante pero créanme como un jugador de 20 años de experiencia de Yu-Gi-Oh es una excelente decisión si ustedes sólo juegan Duel Links amigos no saben el horror que son los péndulos cuando se les da pase libre pero bueno ahora pasando al tema de Nintendo Nathan Drake el conocido filtrador ha soltado la noticia de que este año será cuando lleguen los juegos de Game Boy Color a Nintendo Switch en su tienda virtual no tiene pruebas pero de hecho él suele atinarle así que es bastante probable que tenga razón ahora yendo a una noticia excelente sobre todo para mí el juez Dread va a llegar a los juegos en línea y con eso me refiero a que lo van a incorporar a los juegos en línea de muchos jugadores de Call of Duty en las próximas temporadas así que esperemos que esto logre levantar la popularidad de este ochentero héroe extremo ahora pasando al tema de la animación Marvel ha confirmado que ya no están desarrollando una serie del Power Pack por lo cual la serie animada que anunciaron hace una semana sobre dos hermanos sin padres que van viajando junto a una inteligencia artificial por Estados Unidos bueno aparentemente será un proyecto muy parecido al Power Pack pero no el Power Pack y para acabar el tema de la animación demos una nota chusca y es que esta semana Christopher Lloyd actor conocido por haber sido el Doc Brown en la saga de volver al futuro logró encarnar en live action a Rick Sánchez para una muy peculiar promoción de la serie de Rick and Morty que bueno de una forma u otra es un gran fanservice ahora empezando el tema de la televisión hablemos con Marvel esta semana se ha confirmado que dentro de mes y medio alrededor del 30 de octubre del año 2021 deberían iniciar las grabaciones de la serie de invasión secreta así que quizás y con un poco de suerte el primer teaser tendría que llegar este mismo año por otra parte la serie de ojo del con ha anunciado que tendrá una ambientación navideña y que serán sólo seis episodios así que váyanse preparando para una especie de aventura de mi pobre angelito pero con el toque de Marvel también esta semana Ethan Huckman ha hablado de la serie del caballero luna o cuando menos intentó hablar del tema ya que dejó en claro que lo hicieron firmar demasiados acuerdos de confidencialidad el caso es que él dice que lo bueno de esta serie es que no tendrán que irse por las ramas esta tendrá una trama sólida mucho más adulta que estará alejada de los ya clichés tópicos de Marvel siguiendo con el tema de Disney al fin y tras años y años y años de discusiones y de expectativas la película reboot diagonal remake de The Rocketed el héroe ochentero con tintas de estilo pulp que tuvo una película no muy exitosa pero que se volvió de culto en el año 1991 bueno verá la luz en disney plus de hecho ya hay un elenco establecido y se espera que puedan empezar a grabar antes de que acabe el año y que sea el próximo año unos 31 años después de la primera película cuando veamos el remake de la misma en una nota rápida netflix ha confirmado que la academia de sombrilla ya ha terminado de filmar su tercera temporada muy atrasada por el COVID pero bueno esta y está completamente grabada con todo y el en page siguiendo haciéndola de mujer y quizás en dentro de un par de meses podamos ver el tráiler ahora empezando el tema del cine netflix se ha hecho con los derechos de la masacre de texas por lo cual están pensando en una secuela directa de la película de 1978 si otra secuela directa que ignorará lo que ya habían hecho pero lo llamativo es que la van a estrenar en cines ya saben por esa insistencia de netflix de querer colar sus producciones en premios destinados al séptimo arte esperemos cuando menos que no hagan una matanza de texas progresista y ahora yéndonos al espacio hay una nota muy importante y es que al parecer paramount aún quiere una película por no decir en realidad un universo entero live action de halo si recuerdan ya había planes para una serie pero al final estos no avanzaron pero ahora que ya existe paramount plus y que éste está necesitando marcas de peso bueno un universo exclusivo de paramount del jefe maestro es una realidad muy posible ya que se terminaría siendo el gran gancho para atraer al público y la idea es lanzar películas en cines y series y productos derivados quizás películas de un poco menos presupuesto para el streaming esto es un rumor pero si es cierto valdrá una fortuna pasando a los temas de marvel esta semana el director de la película de los eternos habló un poco de la misma de hecho él no dijo nada de otro mundo fueron las típicas declaraciones clichés de que la película tiene muy buena vibra y demás pero resaltó bastante que la película recuerda mucho a no man land debido al sentido de desolación que la rodea por otra parte blinding cool ha confirmado que la actriz letita bray conocida por sus papeles en el mundo de pantera negra ya ha sido contratada para múltiples películas y que se espera que se quede con marvel durante toda la década apareciendo en series y películas con diferentes niveles de protagonismo y ahora pasando el gran tema de la semana la película de shen zi el director asegura que ya se ha reunido con kevin feich para hablar de la secuela de la película y asegura que ya tienen muchas ideas para el personaje aunque desde luego no dijo cuáles son esas ideas en este mismo tema la película del chino ha tenido un excelente fin de semana de estreno juntando la nada despreciable cantidad de 125 millones de dólares esto de hecho demuestra la pésima idea que fue el estreno híbrido ya que por ejemplo admitámoslo a nadie le importaba muso shen zi pero sí la viuda negra y sin embargo la viuda negra que se estrenó incluso en mejores condiciones sanitarias solo juntó 80 millones así que imagínate que una película menos demandada hizo 125 realmente esos estrenos híbridos que warner y disney usaron bueno fueron completamente desastrosos a un nivel que realmente creo que nadie imaginaba pero bueno no todo terminan de ser buenas noticias ya que shen zi costó 150 millones aproximadamente más unos 100 millones quizás un poco más para la publicidad lo cual significa que necesitarían 500 millones de dólares para irse con pérdidas bajas por la distribución y un poquito más para irse prácticamente limpios no es imposible que lo logren rápido y furioso si lo hizo pero bueno va a estar algo difícil ustedes que creen piensan que el chino lo va a lograr por otra parte natalie portman habló de su entrenamiento físico para hacer la próxima Thor ella de hecho no dijo nada nuevo solo habló acerca de lo difícil que fue a condicionarse para levantar el morgil ya que ya no está acostumbrada a ese tipo de entrenamientos y dijo que sabe que lleva un gran legado a sus espaldas y bueno nada especialmente interesante pero ya tengo un pretexto para poner una foto innecesariamente sexy de ella y ahora yendo a las malas noticias al parecer disney va a agradecerle a los hermanos ruso su trabajo con marvel despidiéndolos y no es broma ya que se ha anunciado que las negociaciones para más película de los ruso están en un punto muerto debido a que disney no quiere pagar la cantidad que ellos están pidiendo así que despídense de una película de los cuatro fantásticos dirigida por ellos y ahora pasando a más momentos para arruinarte el día se ha confirmado que venom 2 habrá matanza será family friend y en méxico tendrá pg-13 lo cual significa que tampoco será clasificación r en estados unidos así que podremos ver a carnage y a venom peleando sin una gota de sangre para gusto de alguien supongo y en una nota de última hora la película ha cambiado de fecha pero extrañamente no se atrasó sino que se adelantó al 9 de octubre esto quizás porque sony piensa que para diciembre otra vez va a haber una ola de conoravirus o algo por el estilo y no se emocionen demasiado es muy probable que la tracen de nuevo o que algo pase pero bueno de momento parece que si veremos a venom este año con clasificación pg-13 repito y ahora en una nota de última hora de sin camino a casa este tiene dos noticias muy importantes que dar una es una serie de rumores menos confiables que la palabra de un político que dicen que Andrew Garfield y Tobey Maguire aparecerán en el segundo y quizás último tráiler muy probablemente último tráiler más bien de la película que sin lugar a dudas se lanzará el día antes de que se libere el boletaje obviamente esto pensando en una movida extrema de marketing pero aquí viene la parte más interesante y es que dependiendo de cómo evolucione la pandemia y dependiendo de cómo le vaya a Shang-Chi y la leyenda del arroz Spider-Man Home 3 podría retrasarse hasta alguna fecha indefinida del próximo año porque bueno Marvel estaría esperando el mejor momento sanitario para estrenar la película con todo pero bueno chicos eso es todo por ahora díganme qué opinan acerca de todos estos temas déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si el video les gustó de like y compartan yo soy Charlie Mustaine nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.